En un vídeo anterior hablé del posible duelo teórico cuando Magnus Carlsen llevará las piezas blancas contra Fabiano Caruana. En este vídeo vamos a ver qué pasará cuando Fabi lleve las blancas. Aquí tengo bastantes dudas si Fabiano va a iniciar con E4 o con D4. La verdad es que él era un jugador bastante más D4, pero últimamente ha cambiado bastante. Incluso en el candidato, en el momento crítico del año, usó D4 y jugó con la catalana que le dio muy buenos resultados. Así que no sería nada de extrañar que tuviéramos una catalana por lo menos en el campeonato mundial. ¿Qué juega normalmente Magnus contra la catalana? Pues está dando el jaque en B4 para contra alfil D2 volver con alfil E7. La posición de que se llama teóricamente la catalana cerrada, donde se mantienen muchas piezas y luego hay muchísimas opciones. Magnus contra Meier, este mismo año, pues jugó así, jugó con un caballo 4 rápido. Hay muchas opciones, incluso sin enrocar. Realmente posición con muchísimo juego. Es cerrado porque se mantienen las piezas, pero luego es una posición muy, muy concreta. Me gustaría, de hecho, ver estas posibilidades. No hay tantas partidas de ninguno, de hecho, de caruana con las piezas blancas de aquí tampoco. Así que, bueno, vamos a ver. Creo que también hay mucho terreno. Hay realmente partidas, pero mucho terreno para la innovación. Si llevar el caballo al 4 rápido, una posición muy difícil también para analizar a veces con las máquinas. Porque a veces sobrevaloran la posición de las blancas. Me gustaría ver esta posibilidad. Y también os voy a dejar como sorpresa, como posible sorpresa, en vez de alfil de 2, que es la habitual, que quizá Fabiano pueda impulsar caballo de 2. Una jugada que últimamente creo que ha ganado algunos adeptos. ¿Por qué? Bueno, pues enroque, caballo f3. Y aquí la jugada habitual es b6. Luego vamos a ver también de por c. Pero b6, hay que decir que esta posición con enroque alfil b7, pues hay muy pocas partidas. Magnus en una de ellas llegó aquí, alfil b2, c5. Aquí curiosamente parece que no ha pasado nada. Y que podría ser muy normal, estamos en la jugada 9, c5. Pero no hay apenas partidas. Y creo que es una posición que bien analizada puede encontrar algunas ideas para que el blanco presione, ya sea con a3, ya sea cambiando y a3, ya sea con torre c1. El alfil aquí no está tan cómodo. De hecho, normalmente es que se cambie. Lo normal es que se cambie, creo que es una posición presionable. En mi opinión, Magnus evitaría entrar aquí. Aunque él mismo ya lo ha jugado. Pero no le veo jugando esa posición en el match por el título mundial. Y es por eso que aquí me puse a mirar un poco la otra opción, que es d por c4. La, en principio, crítica. Tras lo que sigue dama c2 para intentar tomar y además aguantar c3. Y aquí vemos dos opciones. Hay una que descarto totalmente. La jugada que creo que es más normal es a5. ¿Por qué? Bueno, pues caballo c6. Creo que es una posición muy cómoda para las blancas. Después de dama por c4. Y aunque juegan dama d5 e intentan llegar al finalito, creo que en la pareja de alfiles y la columna c es una presión muy fácil para las blancas. Y nada agradable de jugar en las negras. Y entonces hay que ver la jugada a5. Tras lo que, bueno, por ejemplo, pues esto en Tomaseski y Ding en 2017, en el torneo en el Grand Prix que se jugó en Mallorca, sigue así con a3. La idea es si alfil e7 tomas caballo por c4. Alfil por d2. Alfil por d2. Y tras b5, aguantando el peón, siguen con a4, tocando c6, aguantando. Y la jugada e4 ya inmediatamente intentando crear problemas al negro rápidamente. Intentando ya jugar con e5, seguido de caballo g5, debilitando. Y como digo, ya es problemático. Por ejemplo, si caballo d7, caballo g5, estás tocando. Y aquí, al no estar enrocado, puede haber planes con h4 y g5. También planes de dama e4 para dama h4. Pero la torre, como digo, está actuando muy bien aquí. Entonces, contra e4. Ding Liren, el imbatible. Jugó e5. También mencionar que contra la jugada h6 es hasta interesante esta jugada g4. Porque si caballo por g4, e5, el caballo vemos que no tiene forma de volver. Y te están haciendo h3. Este g4 es muy bonito. Que solo se puede cuando ya está este peón. Y te están rompiendo y creando muchos problemas. Como digo, pues Ding siguió con e5. Seguramente la jugada más precisa. D por y caballo fd7. Luego intentaron. Y jugó al fil e3. Caballo a6. Enroque. Caballo dc5. Y realmente, bueno, pues luego jugó dama c7. Cuando le tocaron. Torre b8. Metió el caballito. Igualó con facilidad. Aquí habría que ver que podría hacer el negro en caso de que ha jugado a por b5, c por b5 y caballo d4 tocando el peoncito. Molestando ahí. Y la idea, pues si al frente, por ejemplo, caballo f5 empezara a pasar piezas. Este todavía no me lo ha recuperado. Y se puede crear alguna presión en el flanco de rey. Es verdad que las negras también están llegando en el de dama. Posición muy, muy concreta. También creo que muy del gusto de Fabiano Caruana. Por eso, no me extrañaría ver como sorpresa este caballo d2. Creo que es bastante interesante. Menos explorado que al fil d2. Con estas ideas que hemos mostrado de Tomaseski. De este cuadro tan rápido. Y la otra posición también que está sin explorar. Me parece muy cómoda para el blanco. Así pues, no descarto ni mucho menos d4. Y otras catalanas de Fabiano no se puede descartar cuando, como digo, en el candidato que le clasificó a este campeonato del mundo, fue su arma principal. También vamos a ver si Magnus elija al fil b4 que está jugando. O, bueno, pues es evidente que va a haber una súper preparación contra la catalana. Elige otra liga. ¿Y qué pasará si Fabiano juega e4? Por supuesto, no será ninguna sorpresa. Bueno, creo que lo normal es que hubiéramos una española en este caso. Y lo que habría que ver es qué tipo de española. Pues en Magnus Carlsen, cuando se enfrentó a Kariakin hace dos años, la verdad es que pareció ir a alguna marshal, ¿no? Aunque no llegamos a ver el marshal, sí que lo vimos contra Kariakin más tarde. Y además, bueno, pues le hizo el orden de marshal, ¿no? Aquí en Roque, alfil e7, torre 1, b5, alfil b3. Y en vez de jugar d6, jugó en Roque, que es el orden, como digo, de marshal, para jugar contra c3 con d5. No lo llegamos a ver en ese Kariakin-Karsen, porque Kariakin lo evitó. Pero sí, por ejemplo, pues lo vimos en el Memorial Gassimov de este mismo año, jugado por Kariakin. El marshal, que bueno, llega a veces a... Es bien analizado a esos finales, que solo está jugando para tablas. Pues es un arma, en teoría, ideal para matches, ¿no? Donde, oye, si te puedes quitar las negras es fabuloso. Y quizá por esa razón, Magnus Carlsen no lo emplea tanto en abiertos, donde él también quiere guardar algunas posibilidades de ganar. Creo que en este match, otra vez podríamos ver en Roque para Magnus. Y bueno, pues la duda. Fabiano, jugando c3, como jugó, por ejemplo, en Tata Steel este año contra el Bieler, permitiendo el marshal, en tabló sin muchos problemas negros. No lo creo. Fabiano, en el candidato, también se tuvo que enfrentar a Aronian, que le jugó en Roque, y jugó d3 y contra d6, está Idei, alfil d2. Que apenas tiene partidas, el alfil, bueno, pues intenta controlar algunas casillitas. Sale de la teoría, realmente ganó esa partida, quedó incluso bien. Y, bueno, pues lo que he estado mirando también me parece que da bastante juego. Así que yo me inclino a que podría repetir esta línea. De nuevo, ¿qué pasa? Es verdad que hay pocas partidas, pero imaginaros el análisis que van a meter esta línea, ¿no? Porque si Carlsen decide jugar marshal, pues voy a decir, bueno, marshal hay que repasarlo. Seguro que lo tenían miradísimo para 2016, pero esta línea habría que mirarlo a muerte. Y dentro de aquí, pues, muchísimas opciones. Así pues, si juegan d4, me inclino por un marshal y un antimarshal de Fabiano Caruana, llegando a esta posición, si juegan d4, lo normal sería una catalana. Y aquí, bueno, la jugada más normal sería alfil d2, pero creo que Fabi podría intentar sorprender con caballo d2. Todo más o menos resumido aquí. Y vuelvo a repetir, muy difícil acertar. ¿Por qué? Bueno, aquí nos hemos basado en las partidas que ya han jugado, en la teoría actual. He estado analizando también posibles sorpresas, las tendencias. Pero esto, obviamente, lo saben todos ellos. Tienen un equipo de análisis muy, muy fuerte. Y una de las cosas claves es sorprender. Así que tienes que intentar evitar esos análisis, esas ideas y, en un momento dado, hacer algo que nadie se espera y, por lo tanto, no podemos adivinar. Pero bueno, espero que sirva como guía, que os haya gustado. Como siempre, bueno, pues invitaros a darle like al vídeo, a compartirlo con vuestros amigos, a registraros, ya sea gratuitamente o a haceros premios en el 624 y a seguirnos. Ya sabéis, estaremos retransmitiendo en directo desde el día 9. Bueno, ahí os espero, junto a Pepe Cuenca. Un saludo a todos, eh. Ahí os espero. Hasta pronto.